La liberación tras cumplir su condena de John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, con un prontuario de más de 300 asesinatos, parece dejar un mal sabor de boca para los colombianos. La justicia colombiana nos deja totalmente sorprendidos, creo que hay ahí una manipulación. Otros difieren de estos cuestionamientos, es el caso del periodista Daniel Coronel, quien en el año 2005 junto a su esposa e hija se exiliaron en Estados Unidos luego de recibir varias amenazas de muerte por parte de miembros de los cárteles de droga de su natal Colombia. Popeye es un asesino, es una persona que debe muchas muertes, pero la ley colombiana establece cuáles son las condenas y cómo se deben cuantificar y él la cumplió. Y es que para coronel la libertad del temible exjefe de sicarios del capo del narcotráfico Pablo Escobar perforará mucho más las profundas heridas aún abiertas entre las víctimas del narcotráfico colombiano. Como persona respetuosa de la ley pienso que tenía derecho a la libertad aunque deje tantas heridas. Gonzalo Rojas es otra de las víctimas de acciones criminales en las que participó alias Popeye. A los 10 años de edad él perdió a su padre cuando el vuelo de Avianca donde viajaba junto con otras 106 personas explotó en pleno vuelo por una bomba en una acción ordenada por el cártel de Medellín del cual hacía parte John Jairo Velázquez Vázquez. Una muerte digamos de un familiar no la repara ni los días de cárcel que pueda pagar una persona ni lo repara tampoco el dinero. Para nosotros lo repara es la verdad y que haya justicia y en el caso de nosotros no había ninguna de las dos. En entrevistas concedidas previo a su liberación alias Popeye siempre ha reiterado que tiene tan solo un 20% de posibilidades de sobrevivir en libertad en las calles de Colombia. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América. Gracias por ver el video.